qué tal buenos días hoy les tengo el desempaquetado y revisado de unas bocinas realmente muy sencillas las logitech z120 alimentadas por vía usb esto pues es un producto algo práctico obviamente es un producto muy básico no son más que 2.0 no traemos un subwoofer ni mucho menos y bueno en la caja no tenemos grandes especificaciones nada más que son unos altavoces estéreo con conexión usb como ya les había comentado vamos a ver qué tal suenan realmente realmente son muy económicas y esta marca para mi gusto desarrolla productos de muy buena calidad a un precio realmente accesible para todos y si quieres tener un buen sonido una buena fidelidad y no quieres desembolsar mucho esta es una excelente opción vamos a vamos a aperturar la caja vamos a ver qué viene unas instrucciones sumamente básicas de cómo funciona yo creo que esto no lo ocupamos vamos a ver qué hay adentro aquí hay alguna y aquí está nuestro segundo parlante disculpen porque no estoy usando ambas manos aspectos de garantía etcétera entonces un permiso eso se puede ir el efecto aquí está nuestra conexión usb y bueno voy a pausar un poquito el vídeo mientras la saco del empaque de este este plástico de burbujas es bastante desestresante un segundito pauso el vídeo y regresamos con la calidad de audio vamos a escuchar qué tal qué tal se qué tal funcionan estas bocinitas y pues bien aquí de regreso ya les quitamos su empaque realmente el diseño están está bastante sencillo pero pero a la vez muy padre unos unos negros brillantes con un con un blanco mate se siente se siente muy bien al tacto algo que me gusta que me que me agradó es la longitud del cables es bastante grande ellos quizás sea de 1.2 metros vamos a checar vamos a checar vamos a checar pues no no lo no lo menciona pero es un cable bastante grande así que bueno la idea es que esto sea para una para aumentar la capacidad de sonido de nuestra laptop y y pues bueno sin más ni más vamos a probarlo vamos a tratar de de escoger alguna canción que no tenga derechos y pues bien aquí la estoy poniendo a mi puerto 3.5 y pues bueno como mencionaba la alimentación es por usb algo que que por practicidades es lo que buscamos no no estar enchufando enchufando la corriente entonces aquí vamos a aprender pues si en efecto ahí está prendida antes pues bueno quisiera hacerla quisiera hacer la prueba con el sonido de la laptop híjole pero tenemos que escoger algo que con lo que youtube no se ponga no se ponga payaso que podremos escoger que podremos escoger híjole vamos a ver que encontramos algo que no tenga que no tenga derechos o que al menos no sea tan para youtube tan fácil de esta canción me gusta mucho vamos a escucharla sin sin nuestras bocinas a ver si lo perciben ahorita estoy en una habitación de aproximadamente 6 metros por 6 con un techo bastante elevado pero sin mucho ruido exterior entonces vamos a escuchar vamos a conectar nuestras bocinas que realmente les comento les vuelvo a insistir son muy económicas por menos de 300 pesos ustedes se van a hacer de un par de estas ahora esperemos cumplan las expectativas vamos a probarlas vamos a ponerle el volumen al máximo y igual separamos un un poquito vamos a vamos a escuchar ahí que tal wow no definitivamente esto es otra historia recomendaríamos un sonido 2.1 por lo menos pero para un para un ambiente para un ambiente estándar de oficina o algo están súper bien ahora algo que si no que si no cuentan y que es importante mencionar es con un con un este con una entrada de 3.5 para audífonos entonces aquí es bastante lógico o bocinas o bocinas o audífonos no entonces pues por algo logitech decidió no incorporarla por practicidad y por costo supongo pero no es necesario o sea se espero que les haya sido espero que les haya sido de utilidad que este video les haya orientado por si ustedes deciden comprarse estas bocinas logitech z120 excelente día a todos y muchas gracias por por visitar este canal y por ver por ver mis videos son un fuerte abrazo y hasta la próxima y